Mi mujer del oro Cuando yo esté mal No la quiero de plata Luego me estoy solo Hasta que yo encuentre Mi mujer del oro Hasta que yo encuentre Mi mujer del oro Si tú tienes sueño Pues vete a contar Si tú tienes sueño Pues vete a contar Que la mala noche Te va a matar Que la mala noche Te va a matar Que la mala noche La cosita ahí ¿Qué dices? Patrón Tony Se siente el fuego Y eso dijo el macu El maculino Yoba ¿Qué dices? que una buga llora que una buga llora que venga el año rato que una buga llora que venga el año rato porque nadie sabe lo que está pasando porque nadie sabe lo que está pasando es lo que está pasando porque nadie sabe es lo que está pasando es lo que está pasando escucha mi pico moja lo que está pasando si no lo que está pasando Mi mujer de jorro, ¿en dónde estará? Mi mujer de jorro, ¿en dónde estará? Si yo no la encuentro, no me caso nada Si yo no la encuentro, no me caso nada Ay, no me caso nada, si yo no la encuentro Buenas noches, que vamos Oye, colita Ya se lo oí Ya se dice Ay, no me caso nada 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 Tú sabes quién quiero El de nagua, mami El go-ha ¿Cómo? Y tengo más mambo, Eddie Que dice, que dice, que dice, que dice Ay, diablo, que Vamos a darle más mambo, más mambo, Eddie Se siente un fuego y hoy vive en Cosme y la pipa ¡Sabor! ¡Sabor! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!